Aún sin casos sospechosos de hepatitis aguda desconocida en Oaxaca, los servicios de salud del estado han informado que a la población que hasta el momento pues no se ha encontrado ningún caso de esta hepatitis aguda grave de causa desconocida que atenta a la vida de niñas y niños. De presentarse, la confirmación se va a realizar por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, el INDRE, de acuerdo con los criterios operacionales en vaso al emitido por la organización. Esta institución precisa que el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca no ha recibido ninguna muestra del patógeno, de ahí que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y no alarmarse, pues de haber un caso probable de esta patología será notificado por la Dirección General de Epidemiología a través de un grupo de expertos. En ese sentido, la dependencia refirió que junto con las instituciones del sector en el estado se mantiene la vigilancia epidemiológica en todas las unidades médicas del primer, segundo y tercer nivel de atención para poder dar seguimiento oportuno a esta patología. Los servicios de salud del estado informaron que las manifestaciones clínicas en casos identificados de la hepatitis a las que se hace mención en algunos otros países son la itericia, además de signos y síntomas gastrointestinales, incluyendo dolor abdominal, diarrea y vómitos sin presentar fiebre. En ninguno de los casos se identificó la infección por los virus de la hepatitis A, B, C, D y E. La recomendación principales o recomendaciones principales son lavarse las manos con agua y jabón antes y después de preparar alimentos. Además, después de ir al baño, cambiar un pañal, cubrir boca y nariz al estornudar o toser. De preferencia, usar un pañuelo de papel y tirarlo a la basura. Evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos. Limpiar y desinfectar frecuentemente juguetes y objetos que puedan ser llevados a la boca por los menores, así como de uso común. Mantener limpios los espacios en que se ha encontrado una persona enferma y evitar el contacto cercano con la misma. Asegurar que el agua de consumo sea potable. Garantizar el manejo higiénico de alimentos. Completar esquema básico de vacunación de acuerdo a la edad y manejo adecuado de excretas.